Muy buenas noches, hoy con mucho ánimo se está empezando a abrir un poco más el país yo creo que es lo que toca, y cuidarnos, eso es lo más importante, cuidarnos pero la vida sigue, no podemos seguir tan frenados, obviamente hay que respetar esas normas y por algo se hacen pero bueno, hay que seguir avanzando, y avanzando es también avanzar en la cocina, por supuesto porque seguimos en las casas, y entonces necesitamos cosas deliciosas, porque no económicas, o a buen precio o darnos un gustico de vez en cuando, y bueno, fáciles, fáciles, eso es lo que les voy a enseñar hoy les voy a enseñar a rellenar tomates y a rellenar pimentones, es súper rico, súper fácil y para eso, ¿cuántos estamos ya, Juan, para ver si empezamos? 21 21, bueno, vamos a esperar un poquito más entonces, o vamos diciendo, si quieres aquí los ingredientes y repetimos para quienes lleguen entonces, tenemos, les traje distintas clases de tomates, porque a veces no tenemos los que se usan más para esto que son estos, los tomates que son grandes, lindos, que vienen con las hojitas para decorar bueno, todos hermosos, pero todos son lindos, y con todos hay que ser agradecidos estos que son, pues el tomate chonto que usamos normal, ¿cierto? yo ya tengo aquí unos listos, porque les voy a dar unos ejemplos de cómo los pueden arreglar para que les queden paraditos y demás aquí tengo un pimentón, que casi los termino de arreglar y se los tenía para mostrarles a ustedes cómo es que los vamos a arreglar entonces, tenemos tomates y pimentón, pueden hacer solo tomates, pueden hacer también solo pimentón o pueden mezclar, como vamos a hacer esta noche yo ya tengo unos, si quieres, Juan, enfocar aquí en el horno, en el hornillo hoy estamos usando el hornillo miren, no abro porque pues quiero que no pierdan el calor los tengo hace más o menos unos 20 minutos y aquí, Juan, si te acercas, por favor tengo el hogao, hecho ya les digo con qué lo hacen la carne desmechada puede ser carne molida, puede ser pollo desmechado lo que ustedes quieran o puede inclusive ser jamón y queso también aquí tenemos unas ramitas de tomillo este tomillo está fresco les cuento que lo saqué de mi huerto ya tengo huertico con las viejitas tengo huertico atrás con todas mis maticas y estoy feliz entonces saqué este tomillo de mi huerto y este tomillito está fresco lo usé aquí en el hogao para darle hoy ese toque y tenemos queso parmesano que es el que vamos a ponerle encima para gratinar entonces tengo prendido mi horno grande en la gratinadora por si no nos funciona tan rápido este los hornillos chiquitos son chéveres, prácticos pero no son tan rápidos como quisiéramos muestra, miramos acá sí, ya están hirviendo ya están como mal blanditos yo soy medio uy sí, están chéverísimos ya casi están es que los quiero para tenerlos listos bueno, yo me pongo 20 a fitas y los vamos a poner a trabajar entonces Juan, toca que te acerques un poco vamos a quitar el tomillo de acá ya estamos más de 30 sí ah bueno, perfecto entonces, aquí tenemos los tomates que usualmente tenemos y no quiero que se varen entonces, yo que hice los corté, les quito la tapa les voy a mostrar acá tengo las tapas de los que tengo en el horno todas separadas y listas entonces, les quito la tapa y como vienen así lo que yo hago antes de no antes, perdón después de sacarles con una cuchara esta es una cuchara mía viejita como pueden ver viejita pero me encanta porque a diferencia de las más modernas es mucho más hueca entonces, permite manejar mejor sacar el contenido de los tomates entonces, aquí tenemos este tomate pero este tomate tiene esta punta para que se nos pare después de sacarle el relleno lo que hacemos es que le cortamos un poquitico acá y quedó listo si les pasa en este no me pasó quedó de todas maneras un poquito transparente en el fondo pero si les pasa como me pasó con este miren se me fue porque a ver eso sucede cuando los pelamos ¿qué hacemos? cuando los vamos a rellenar les vamos a poner un poquito de queso así que no se preocupen por eso si no tienen parmesano si no tienen doble crema mozarella el que quieran se le ponen no se preocupen lo pican entonces, vamos a arrancar arranquemos con el pimentón yo tengo aquí lista la bandejita del horno del hornillo yo las puse aquellas en una refractaria para poderles organizar a ustedes entonces, esto lo guardamos lo picamos para un guiso para un hogar para lo que quieran o para manejarlo en otras cocciones bueno entonces aquí vamos a poner un poquito a un ladito esto para que ustedes puedan ver esto acá y esto acá entonces aquí tenemos el pimentón les quiero decir que usualmente los pimentones se rellenan completos y pueden ser una cena completa se rellenan con también pollo desmechado con un hogado o la misma carne que tenemos acá desmechada o la carne molida con cualquiera de esos se puede hacer y yo los hice aquí pequeños porque aquí no les gusta el pimentón a todos a mí me encanta sabe que me encanta todo pero entonces pues bueno el que no quiere pimentón come tomate y a los que no gusta el pimentón y el tomate nos comemos los dos entonces miren lo que hacemos estas venitas acuérdense que son las que dan gases las que ponen pesado el estómago entonces lo que hacemos es que se las quitamos con cuidadito y las cortamos en el fondo alamos y se fue ahora la otra con mucho cuidado para que no vayan a romper la pared de el pimentón listo y aquí tenemos la última eso sí un cortecito acá alamos y quedó listo ahora vamos a hacer los tomates estos son tomates chontos grandes estos separan estos separan tenemos que estar seguros de que separen bien porque que se nos volteen es un lío miren como los vamos a cortar entonces este botoncito yo le llamo botón este botón del tomate está un poquito más profundo lo que hacemos es que calculamos que quede un poquito por debajo porque además debajo del botón hay una parte dura del tomate les quiero recomendar yo no los conseguí miren esta es la parte dura que sean muy maduros los tomates porque eso hace que sea más fácil cortarlos como estos no están tan 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 maduros están de buen color pero por ejemplo este está un poco complejo entonces ¿qué hacemos? le ayudamos a la cuchara vamos a cortarle donde van las partecitas duritas acá que es por donde vamos a pasar la cuchara porque el cuchillo con el cuchillo corremos el riesgo de romper al fondo y eso no lo queremos hacer entonces metemos la cuchara miren esta es la cuchara que es bien cóncava la metemos y hacemos esto lo giramos y vamos rompiendo espérame antes de seguir traigo una tacita vamos a hacerlo acá metemos un poquito de estos entonces volvemos con esto lo hacemos acá y vamos con fuercita porque este está un poquito verde si están rojos salen volando en algún punto ustedes hacen así con el cuidado de no romper acá y le rompen el fondo y sale sin embargo queda algo entonces desocupamos y miren como todavía queda carne y necesitamos espacio rompemos acá otra vez y hacemos así al ladito para desprenderlo de la parte de abajo y sale y sigue saliendo jugo no pasa nada acuérdense que el tomate es muy jugoso y seguimos pelando un poquito este ya está listo ya quedó hueco este tomate bueno muy bien seguimos con este otro aquí tenemos los que rompimos ahorita esta esta la vamos a poner acá entonces con este miren si es porque ustedes tienen una ocasión especial en sus casas que quieren hacer algo no sé yo les voy a enseñar a hacer muchos pasabocas muchos platos de cosas pequeñas que son muy prácticas entonces con este hacemos lo mismo pero este nos decora más lindo porque tiene esto decora precioso entonces hacemos lo mismo calculamos y calculamos también que nos quede bien horizontal ahí está y nos queda divina para tapar al final entonces la ponemos acá vamos a quitar esto que se ve muy feito muy feito entonces con este que está verdosito hacemos exactamente igual le ayudamos a la cuchara aquí con el grosor y acá muy bien saben que aprovechamos y le quitamos de una vez este botoncito es que es duro y como está medio perdongo por dentro no está fácil pero lo quitamos listo se fue mire es que el tomate más fácil y hacemos lo mismo empezamos con la cuchara a desprender y pasamos acá para que los jugos vayan cayendo acá y nos queda más fácil voltear así tomates verdes son un poquito difíciles pero si tienen verdes háganle fuerza y listo pues semi verdes no podemos hacerlos tan verdes así no se dejan entonces aquí tenemos otro poquito sacamos semillitas y sacamos todo todo esto y les voy a decir qué vamos a hacer con esto se podría hacer en un sartén bien tapado sí sí a fuego muy bajito se les va a demorar más pero igual les queda delicioso formas ahí siempre y al final se puede comer todo conectando el tomate o solo lo de adentro se comen todo eso es lo delicioso de esto para mí el tomate caliente me gusta más caliente que frío entonces todo miren esto que nos quedó del tomate lo picamos muy chiquito con todo y sus líquidos con todo y queda aquí en este hogado Juan tómalo entonces preparan este hogado con este tomate una cebolla cabezona blanca pequeña o media grande le ponen por favor comino puede ser una cucharadita pequeña sal pimienta y tomillo en este caso le puse hoy al gusto yo no soy tan de comino saben pero en esta receta me gusta entonces eso es así que vamos a reservar esto para los huevos pericos de mañana o para alguna cosa eso todo se usa listo entonces ya sacamos eso vamos a dejarla echar acá el cuchillo voy a poner las tapitas espérenme un segundo dos tomates por una cebolla el hogado no es el relleno de los tomates yo aquí estoy preparando tengo tres allá cuatro cinco seis siete ocho y dos medios pimentones son diez piezas digamos aquí hay de distintos tamaños porque yo quiero que ustedes vean que se puede trabajar con cualquier tomate entonces yo creo que es como como ese cálculo o sea lo que sale del relleno de los tomates es lo que usamos ahí de hecho yo tengo unos tomates solos por ahí para poder completar el hogado y que me alcanzara para este plato bueno voy a poner estas tapitas acá limpio mis manos limpiemos un poquito acá bueno entonces no importa la cantidad de tomates siempre debe ser una cebolla no ustedes calculan calculan digamos que para estas diez piezas es media cebolla cabezona grande o una pequeña pero miren y ajito no se les olvide el ajito que ese es delicioso pero si ustedes a ustedes no les gusta el ajo no le ponen si no les gusta tanta cebolla pues le ponen menos lo rico en la cocina es que ustedes se den gusto y queden felices eso es lo más importante bueno vamos a empezar a rellenar que es lo más rico entonces aquí tengo mi bandejita bueno lo primero que vamos a hacer es yo tengo estas pinzas que son las pinzas del bar no las del hielito pero me encantan porque son súper prácticas y como esto es pequeño entonces aquí tenemos un tomate desfondado entonces como el queso con el calor se derrite nos sella el fondo miren entonces ponemos un poquito ahí se sale una gota eso no importa le echamos otro poquito listo ahí está que con el calor queda listo a este le vamos a echar otro poquito porque me quedó mira me quedó transparentoso yo no sé si ahí se alcance a notar si se ve entonces lo voy de todas maneras a preparar con un poquito de quesito parmesano de queso es espectacular y con eso se sella el fondo y con lo nos vamos con lo más bueno dile en el horno no se le sale el relleno no miren como está acá está miren hasta hirviendo si lo ven está hirviendo no eso está perfecto ya están casi listos ya ahorita lo llevo a gratinar antes de meter esto y se puede rellenar con atún con atún perfecta pregunta pero saben qué el atuncito prepárenlo con un poquito de hogao lo mezclan y luego le ponen de este hogao encima el atún preparado es muy rico yo por lo menos ya no voy a comer un atún solo no no me cuadra pero si le pongo hogao y queda delicioso entonces bueno vamos a ponerle esto que es nuestro rellenito entonces qué hacemos ah ya no está tan caliente lo pongámoslo acá con esta base entonces ponemos miramos revolvemos un poquito por lo que estaba un poquito reposado sin embargo está tibio pues no importa que no esté caliente caliente eso no interesa entonces ponemos la carne que nos llegue un poquito arriba de la mitad un poquito arriba acuérdense que el tomate suelta mucha agua entonces no se preocupen que el tomate por dentro esté en no y les vamos a poner a todos su carne esta es la comida de esta casa esta noche entonces tengo que hacerlo muy bien bueno listo vamos con este que se lleva una buena parte el pimentón entonces recogen un poquito entonces aquí tenemos listo muy bien aquí está este lo podemos poner un poquito más bajito y ahorita dividimos por si nos hace falta para el bolo o nos sobra un poquito que no se desperdicie acuérdense que no hay que desperdiciar creo que si nos va a sobrar un poquito más para el pimentón bueno vamos a servir estos fueron los remendados acuérdense pero remendados con quesito parmesano imagínense ustedes que delicia no me robes el queso Juan sí otro poquito otro poquito ay yo espero que su semana vaya bien vaya chévere que estén retomando sus cosas a mí me emociona mucho saber que están reabriendo ya algunas cosas comerciales porque los comerciantes están pasándola muy mal entonces pues hay que cuidarse hay que tener tomar las medidas y ya eso es lo que hay que hacer es un plato recomendado como principal entrada o guarnición puede ser entrada chiquito puede ser guarnición mediano ponerle al lado unas tostadas de de parmesano o ponerle al lado unos unos grisinis que son los palitos italianos para acompañar las pastas o una cena como hoy y uno se come esto y queda feliz pero queda feliz de verdad porque es muy rico vamos a echar esto que queda acá ¿cuánto tiempo se dejan si se hacen en una sartén? en una sartén yo creo que por lo menos a fuego muy bajito unos 45 minutos con tiempito los ponen se ponen a hacer otras cosas y cuando se dan cuenta están listos ¿qué es una guarnición? es el acompañamiento es el es el acompañamiento de de los platos es el acompañamiento de los platos bueno y aquí vamos a ponerles ahora entonces con la cuchara el hogado este hogado es chévere hay este pedazo me quedo grande el hogado es chévere porque el hogado es como al que se pega el queso entonces lo ponemos por encima y acuérdense que que no les va a quedar rebozado porque si no el queso ¿dónde va a quedar? lo chévere de esto es que cuando le ponemos el queso el queso se pega acá y queda buenísimo y tienen que meterlo a hornear así como está acá como están acá pero así porque así se cocina primero bien todo y luego bueno saquemos un poquito ponerle el quesito encima se cocina primero y cuando ya vamos a servir les ponemos el queso y los gratinamos yo ahorita mientras pongo estos agornillos voy a mostrarle los otros y los gratinamos si se hace en sartén va tapado o destapada yo creo que tapado porque tiene que tener el calor parejo para que se cocine parejo por encima y por debajo entonces la sartén lo que pasa es que no recibe el calor por encima pero la tapa ayuda la tapa ayuda ¿con qué más se pueden acompañar los tomates? no es que es como tienen proteína y vegetal con un carbohidrato si quieren y si no aguantan solos con un carbohidrato una tostadita me quedó mucho una tostadita me parece chévere por ejemplo ¿y la carne ya tenía ahogado? la carne un poquito era una carne desmechada que yo tenía de un plato que hice en estos días y estaba congelada y yo dije no pues hagamos una cosa práctica en la que ustedes usen cosas que están por ahí y que pueden resultar en platos deliciosos como este igual con este pueden hacer la carne desmechada fresca pues igual esa está conservada chévere entonces no importa ¿se pueden preparar varios y congelarlos? sí sí señora sí es que esto es lo chévere de esto quitemos esto de acá y dejemos esto para ponerlo del horno y listo a ver uy ¿se podría acompañar con papas saladas y aguacate? no sé bueno el aguacate rico con papas sí rico pero no las van a hacer a la francesa háganse un puré de papa o háganse unas papitas cocinadas como en cuadritos y ya y listo entonces miren aquí estamos organizando estos ay 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 auxilios qué pena me perdí después del hogado de la carne ¿qué más lleva? no acuérdense les repito entonces les recuerdo sellé por debajo con queso parmesano si se nos desfondó el tomate no pasa nada entonces le ponemos el parmesano que cuando se derrite se vuelve como de cunita para los jugos que suelta el tomate o el pimentón más el tomate que el pimentón luego le ponemos la carne desmechada el pollo desmechado el atún como dijeron por allí lo que quieran el jamón por ejemplo el pueden picar y picar y picar jamón y por encima de la proteína que es cualquiera de las carnes que mencionamos le ponemos el hogado que hemos preparado con el relleno de los tomates comino sal pimienta ajo y cebolla cabezona picada digamos que el gusto para que quede el hogado que a ustedes les gusta eso es lo más importante bueno y ponemos a cocinar esto por lo menos unos 40 minutos ahora sí les digo yo lo hago a está en este momento a 350 grados 350 grados fahrenheit o 170 180 grados centígrados depende de los grados que tenga su horno y los los ponemos unos 40 minutos a que eso se ablande los jugos se mezclen bueno entonces aquí los tenemos listos ¿hoy enseñaste a hacer la carne desmechada? no no otra vez muy fácil les digo es sobre barriga la ponen en la olla presión con tomate cebolla y una matica la que quieran la ponen más o menos una bueno depende de la cantidad pero digamos que un promedio normal sería como unos 30 minutos 30-40 minutos y la dejan enfriar la desmechan le hacen un hogado reserven el caldo en el que la cocinaron porque les sirve lo que el otro día les enseñé que se llama un fondo para otras recetas que es lo que dan un sabor delicioso eso tiene miren cómo están los tomates y todo tiene mantequilla al fondo para que no se nos peguen los tomates pero miren Juan mira toma aquí estas burbujitas mira cómo se están cocinando todavía están listos entonces estos tomates que yo los quería listos para ustedes están ya han soltado algo de sus jugos y uno los toca y están listos entonces cojo nuevamente ah voy a cuagarlas un segundo no limpiámoslas con el trapito las pinzitas con las que pusimos el hogado y la carne y todo las limpiamos y vamos a ponerles a estos tomates el queso parmesano acá no importa que se riega a un ladito eso después lo recogemos pónganle buen quesito tranquilos no se les va a caer se va a derretir delicioso este es mi pimentón delicioso pónganle más queso bueno muy bien ay dios listo por ahí deben estar diciendo que el ratón ya me imagino ¿cuánto tiempo en el horno? yo creo cocinándose así solos unos 40 minutos y después los gratinan yo tengo prendido el gratinador del horno grande entonces ahí eso es rapidito mire como se está ya derritiendo el queso del fondo no qué delicia los voy a llevar bueno yo voy a poner primero que todo estos al horno eso yo lo tengo prendido arriba y abajo vamos a ponerlos el queso se les pone solo al sacarlos no antes no antes no porque eso se les vuelve nada no esto la gratinada del queso acuérdense que es al cierre si uno no tiene gratinador ¿se puede en el mismo horno? sí sí no pasa nada inclusive ah bueno acércate si quieres un poquito Juan estos hornillos ahora traen un botón en el que tienen solo para arriba que es gratinar solo para abajo que es como dar calor y tener refresco y demás y los dos entonces yo podría perfectamente lo que pasa es que estos se demoran un poquito entonces por eso ya los dejo ahí y gratino con ese entonces yo tendría que ponerlo solo con la parte de arriba y los gratino si tienen el hornillo y listo entonces ahí está ¿qué es gratinador? el gratinador es el que tuesta el queso por la parte de arriba eso se llama gratinar que es coger el queso exponerlo a un buen calor directo o muy cerca y listo voy a revisar aquí porque me preocupa ¿se puede hacer también así papa rellena? así la papa rellena sí pero tienen que hacer las papas crudas eso sí tienen que hacer las crudas y las rellenan le hace hay unos aparaticos yo no sé si te no, no creo que lo tenga acá yo creo que lo tengo en la pastelería que es sí, no no lo tengo acá que es que se llama como un sacabocados que es una cucharita redondita así con eso se saca porque con eso sí no es fácil con estas la papa cruda ¿una pregunta? la lengua con aceitunas rellenas, ¿no? puede ser sí porfa recuerda la lasaña vegetariana o la pizza lasaña vegetariana bueno, creo ¡ah! claro es que les habíamos dicho que íbamos a hacer una lasaña vegetariana que tú hablaste de la moussaka ¿te acuerdas Juan? claro no, claro vamos a hacer la moussaka pero la moussaka es no la moussaka se las voy a hacer en receta grabada porque es bastante dispendiosa no es lo difícil sino que hay que hacer mucha cosa mucha cosa es eso se las voy a hacer entonces el tomate y el pimiento no se comen sí claro y ya lo voy a sacar claro que se comen todo todo se lo tienen que comer a este le faltó un pinel gratinado pero igual pero uno a goto no está perfecto y esto miren miren esto miren esto esto cuando lo sirvan en sus platos pueden ponerlo para acompañar ahí está ese loco listo acá listo acá vamos a retirar esto de acá que está muy caliente vamos a ponerlo acá cuántos tomates son por persona y eso sí depende del apetito yo creo que aquí yo por lo menos me comería esto con un tomate chiquito o miren dos medianos eso puede ser yo había listado el tomillito de mi huerta quien dijo que no lo voy a poner no pero por favor vamos a poner dos tomillitos acá bien lindos con la presentación bien hermosa limpiamos un poquito el plato acuérdense que hay que ser impecables no importa que cocinemos en la casa eso es chorreado y esto no sirvamos bonito que se vea bien miren el queso ahí el tomillito podemos poner tomillito por acá puras maticas vamos estos dos aquí ya listo con eso queda hermoso le divino nuestro plato vamos a comer riquísimo y bueno ahí está lo que les quería enseñar a preparar hoy espero que les sea muy útil que lo disfruten mucho que le pongan todo el amor y el sabor con lo que a ustedes les parezca ¿listo? ya bueno chao y gracias gracias por seguirme no se les olvide que yo les anuncio esta receta está mañana en la noche en mi cuenta de youtube cocina con gracia y aquí en instagram queda el live por supuesto porque ahora baja de una vez al feed que son los cuadritos que salen normales ahí en instagram pero bueno queda ahí y queda editado y para que lo puedan ver mejor ver mejor en youtube muchas gracias por acompañarme y que pasen una feliz noche y un feliz resto de semana chao y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.